Muy bien, ¿alguna intervención? ¿Polección del Capitán? Lo primero es que yo no sé qué es un estereotipo y no sé si vosotros lo sabéis. Misioneras, respondes. Coged el micrófono. Y lo segundo es que, si no lo puedes explicar, los estereotipos son ideas que la gente ha formado sobre cualquier tema porque en su mayoría se cumple. Por ejemplo, los andaluces son muy abiertos, pero no todos los andaluces tienen que ser muy abiertos porque puede haber andaluces, por ejemplo, que sean tímidos. Los estereotipos son ideas que la gente ha creado, pero que no tienen que ser ciertas. Son ideas para seguir. Gracias. ¿Qué pretendéis que haga el ayuntamiento? Realizar una encuesta en la que se conozca cuál es el índice de racismo salmantino y si los resultados son elevados se podrían realizar actividades en las que se demuestre que todos somos iguales. Yo pienso que en Salamanca no hay mucho racismo porque yo creo que para mí todo el mundo es igual, de igual como sea. Yo estoy a favor con esta propuesta porque, por ejemplo, o sea, a mí no me parece justo que tú ves a... una persona de otra raza que tú y solo por eso le tienes que tener miedo, pues no son personas como cualquiera de nosotros y en nuestra raza tenemos una persona de otra raza y la tratamos como una persona cualquiera. No, claro, da igual raza, cultura, religión, todos somos iguales. Es eso lo que estamos intentando demostrar, que todos somos iguales y que no hay que tratar distintas a las personas porque es por su exterior. Pues eso, que es muy bueno. Bueno, yo creo que en definitiva están los dos grupos o los tres grupos de los dos colegios de acuerdo a la misma propuesta. Yo creo que están un poco ahondando en lo mismo, ¿no? Ya se han propuesto, bueno, pues erradicar esos estereotipos que muchas veces tenemos preconcebidos. Yo creo que cuando hay ideas que toda la sociedad en general apoya y sigue, muchas veces no son reales. Como decía la compañera, no hay que ver los libros por la fortada, sino que hay que interiorizar, hay que leer internamente. Yo creo que las personas tenemos un aspecto físico, pero después, cuando se conoce a la persona, es cuando realmente se puede ver que esa persona, sea como sea, del color, de la raza, de la religión que obstente, al final, son personas. Y lo que hay que ver es la persona en profundidad. No lo que, el aspecto externo de cada uno, sino yo creo que lo que vale la persona por sí misma. ¿Alguna intervención? ¿Sí? ¿Acabamos con estas dos intervenciones? Que yo creo que a todos nuestros padres y nuestros maestros nos dicen que no seamos racistas. Y todos tenemos amigos que son de otros países, de otras culturas, que tienen otro color de piel y no los juzgamos por eso. En nuestra clase hay niñas de otros países que son nuestras amigas y niñas. Yo creo que lo que están proponiendo las misioneras es que tratemos a los niños que no son de nuestro mismo tono de piel o que son de otros países por igual. Yo creo que en Saramanca se les trata a todos por igual. Bueno, yo creo que las propuestas que estamos escuchando aquí vierten un poco siempre en lo mismo. Yo creo que la propuesta de nuestros compañeros del colegio que han expuesto esta propuesta, lo que pretenden decir es que no es que eso sea una realidad general, sino que sí que es verdad que todavía hay personas que no tratan de manera igual, a lo mejor hay casos puntuales, pero bueno, ojalá fuera toda la sociedad salmantina al 100% que no tuviera ningún reparo en tratar a las personas de diferentes razas o de diferentes religiones o de diferentes creencias de la misma manera. Entonces yo creo que sí que eso es verdad, que se pueden seguir promoviendo actuaciones y actividades. Yo creo que el análisis de hacer si la sociedad salmantina es racista o no, yo creo que eso un poco excede de las competencias de lo que es el ayuntamiento en sí. Yo creo que aquí lo que se trata es de promover y concienciar a toda la sociedad salmantina de que todos somos iguales. ¿Os parece bien que reconduzcamos esta propuesta y que lo que pretendamos y pidamos con esta propuesta es fomentar las actividades dentro de los colegios? Sí, está bien, porque bueno, pues vosotros es la realidad más cercana que tenéis, para que esas diferencias que se puedan dar en algunos momentos, pues con actividades que fomenten la igualdad y que fomenten compartir espacios y tiempos y actividades conjuntas, pues lleguen a hacer que al final todos seamos iguales y no haya diferencias. ¿Os parece que reconduzcamos esta propuesta de esta manera? Sí. ¿Sí? ¿Misioneras, de acuerdo? Sí. Bien, pues entonces pasamos a la votación. ¿Os parece? A ver, ¿grupo 1 del canal capitán? A favor. ¿Grupo 2? A favor. ¿No? ¿No? A favor. ¿Sí? Grupo 1 a favor. ¿Y el 2? ¿Axtensión? Sí. Bien. ¿Grupo del Colegio San José? ¿En contra? ¿Grupo de...? A favor. A favor. Bien. Pues entonces, sale adelante. ¿Rupo 2 a favor? A favor. Un abrazo y un abrazo. Bien. Pues, el último punto del orden del día serían ruegos y preguntas. No sé si hay algún ruego o alguna pregunta por parte de los concejales de los distintos colegios. Bueno, pues yo no quería terminar este pleno sin, como decía al principio el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, invitaros a todos los aquí presentes a salir al balcón de este salón de recepción. Yo, ha sido muy grato este pleno, yo creo que se han debatido muchos temas de interés general, yo creo que hemos mantenido mucho el orden y esto, bien es verdad que podemos decir que se parece muchísimo a un pleno de este ayuntamiento. Muchísimas gracias a todos, un feliz día y un gran abrazo.